Ni se evitan por alinear a más delanteros, ni se evitan por poblar el campo de defensas, que fue el gran error de Novoa. Están viendo el primer gol, minuto 5, Iván de la Peña. Cómo no, con toque superando a Blanedo. El gol de los suyos, el pase es de Rugger. Cuando obtuvo obtener un resultado escandaloso, se vio favorecido por el árbitro, Marín López, mal ayudado por sus líneas. En el segundo gol, que ven ustedes, minuto 16, Jordi Cruyff, ahí está, en fuera de juego claro. Que le señala el juez de línea en el fondo, pero Marín decide conceder el gol. Los hijoneses reclamaron, minuto 22, Giner bombea un balón que ataja a Absoluto. Se estaba fraguando el 0-3 que nace en un nuevo fuera de juego de Jordi Cruyff. Al final, Iván de la Peña ve la petición de cuero que le hace Óscar y allí le coloca el balón. Óscar se adorna lanzándose en plancha y superando a Blanedo. Un testarazo imparable. Pero van a ver ustedes en la repetición cómo hay fuera de juego claro de Jordi Cruyff. Aunque Iván de la Peña estaba en posición reglamentaria. En el minuto 39, con el Barcelona dominador y Peligroso lo ha entretenido con dos equipos luchando por los tres puntos en juego. La primera ocasión fue para los gallegos en esta internada de Cristo. Combinación entre Álvaro y Luis Fernández, dos de los jugadores destacados hoy, que acabó con el remate de Faisulín a la red. Un gol importantísimo para el Racing que le permite sumar tres puntos de oro tras una buena jugada. A punto de... Gros, Pavone... Gros, Pavone...